Y no se preocupe porque no voy a echar más leña a la hoguera, ni mucho menos. Lo que quiero decirles hoy, este control político de verdad lo quiero hacer del corazón. Lo quiero hacer porque cuando ya una persona como yo tiene casi 70 años, he aprendido de sobra que todo en la vida se devuelve. Y por eso, don Jason Valverde, hoy quiero dedicarle este control político a usted. A usted, quien usurpando un espacio por el orden que no correspondía, reveló mi número de teléfono personal, retándome a buscarle trabajo a 400 empleados bananeros que habían sido despedidos en Limón. El diputado Valverde indicó que yo debía buscarle trabajo a esos obreros, porque según la empresa Dole, la apreciación abrupta del dólar los había obligado a despedir a estos trabajadores. Pero el sindicato aclaró que eso era absolutamente falso, porque era normal que despidieran a empleados de las bananeras, que son ciclos normales de despidos que ellos hacen. Y yo me quedé muy tranquila cuando comprobé que el precio internacional de la fruta ha subido increíblemente en los últimos tiempos. De manera que las empresas bananeras están ganando mucho más por las cosechas. En todo caso, don Jason, y mirándolo a la cara, le digo que le agradezco en el alma que usted haya violentado mi derecho a la intimidad dando mi número de teléfono personal. Porque aprovecho para decirle que, por supuesto, yo nunca acepté el aparato que nos da la Asamblea Legislativa. Es personal, el número es personal. No uso los carros de la Asamblea, no uso la gasolina, y hasta este pin que orgullosamente luzco me lo pagué yo con mi dinero. Así que, por ese lado, nada que ocultar. ¿Y sabe por qué estoy tan feliz, don Jason? Porque yo recibí más o menos 100 mensajes. No como usted, que dice que recibió millones. No, yo recibí más o menos 100. Y todos, don Jason, todos, salvo uno, salvo uno de ellos, son positivos. Todos. Y yo creo que eso me reconfirma que estamos haciendo las cosas bien, que estamos luchando por sacar este país adelante, por darle nombre a la gente que no tiene nombre, por darle ilusión a la gente que la ha tenido muy dura. Mientras hablo, yo voy a dejar estos mensajes ahí para que ustedes vean, pero quiero compartir algunos de los mensajes que recibí. Algún día espero conocerla, mi queridísima señora. Que Dios la llene de bendiciones. Gracias a ustedes volví a creer en la política. La felicito por su labor. Mi respeto por su trayectoria. Siga adelante, no afloje, doña Pilar. Gracias por representarnos. Creo en usted. El pueblo la apoya. Es una guerrera. Y ahí van. Y mientras yo hablo, ustedes, si quieren, los pueden seguir leyendo. Entonces, don Jason, perdón, yo sé que este trabajo es muy duro. Yo sé que la política no fomenta, tal vez, el entendimiento y la comprensión. Pero créanme, don Jason, esta gente no son troles. Se lo puedo asegurar. Yo más bien le puedo ofrecer mi teléfono para que usted los pueda chequear uno por uno. Son ciudadanos de carne y hueso que tienen cédula y que quieren y aspiran a una Costa Rica mejor. Y yo estoy aquí precisamente para tratar de cumplir esos anhelos, para luchar por este país. Pero, don Jason, a diferencia de mí, que soy una mujer vieja y me orgullezco de eso, usted es un hombre joven, tiene toda una vida por delante. Y hoy, en este control político, yo quiero invitarlo a usted a que hagamos junta, a que trabajemos juntos, a que me ayude a sacar el proyecto de la Marina de Limón, a que me ayude a que sea una realidad la terminal de cruceros, don Jason, ahí usted no va a tener 400 empleos, va a tener 20 mil empleos. 20 mil empleos para su querida provincia, que merece tanto más de lo que tiene. Y además quiero aprovechar para agradecerle públicamente, don Jason, públicamente, y se lo agradezco en el alma, que usted haya votado positivamente el proyecto de Jornadas 4-3. Porque ahí hay otra enorme oportunidad para Limón, enorme. Porque ahí se pueden generar un montón de empleos muy buenos para Limón. Y yo creo que usted lo tuvo claro y por eso votó en favor. Así que mi mensaje hoy, don Jason, en lugar de atacar o de criticar, no tengo ningún interés en eso, ninguno, es trabajemos juntos, don Jason. Cuente conmigo. Yo estoy dispuesta a trabajar por su provincia en todo lo que esté en mis manos. Así que yo espero que podamos dialogar, que podamos conversar y que hagamos de Limón la provincia que se merece. Muchas gracias, señor presidente. Adiós, mi amor. ¿Qué le pasa? Venga pa' quererla. Uy, ¿por qué piensa que me puede tocar? Qué rica. ¿Por qué me escribe esto? Existen puntos violeta donde puedes acudir y pedir apoyo. Encontralos en rutadegénero.inamo.go.cr Bienvenidos a la finca orgánica Los Tocanes. Hace casi 30 años iniciamos este sueño de la mano con el INDEL. El alfantado del camino nos impulsó a trabajar con turismo. Aquí nos han visitado turistas de todo el mundo y eso nos hace sentir muy orgullosas. Para nosotras esto es Orgullo Rural. Orgullosos de crecer junto a los territorios rurales. Instituto de Desarrollo Rural, INDER.